Hola amigos y seguidores de LATV Latinos en Australia Televisión, yo soy Estefanía Herrera y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de las diferentes maneras que hay para mantenerse activo y saludable. Todos sabemos que hacer ejercicio beneficia nuestro cuerpo y nuestra mejoramente, por eso si eres de los que pasan largas jornadas en el trabajo y quieres salir de la rutina, toma nota a estas actividades y muévete a la manera Melbourne. El ciclismo es una excelente manera de moverse por la ciudad y mantenerse en forma. La red de ciclismo de Melbourne tiene más de 135 kilómetros de ruta dentro y fuera de sus calles y si no tienes bicicleta no te preocupes porque Melbourne Bike Share es un plan público de alquiler de bicicletas diseñado para viajes cortos por la ciudad. Las bicicletas se pueden tomar prestadas por algunas horas, un día completo o una semana y se pueden devolver en cualquiera de las estaciones de alquiler. Camina y corre por los grandes parques de la ciudad ya que son el verdadero escenario para relajar tu mente, despreocuparte y decirle adiós al estrés. El skating es una actividad popular de Melbourne con cientos de skaters locales y visitantes que usan los parques de skate de la ciudad y otros espacios públicos cada semana. En estos parques puedes participar de clases, competencias y eventos. En Melbourne operan varios centros recreativos que ofrecen una amplia gama de instalaciones y programas deportivos para todo tipo de personas y de todas las edades. También puedes encontrar escuelas de fútbol, de tenis, de básquetbol y entrenadores personales que te ayudarán a tener una vida más activa. Y si definitivamente no tienes tanto tiempo para realizar estas actividades puedes aprovechar las piscinas, saunas y gimnasios que hay en los diferentes conjuntos de apartamentos. No tienes excusa para no hacer alguna de estas actividades. A mí como me encanta el fútbol voy a reunirme con algunos amigos y jugar un rato mientras ustedes nos comentan por redes sociales cuál plan escogieron. Chao, chao.